Final. Final, con letras destacadas. Final para Oberto, que está en San Antonio, Texas. Se ve 4K, se ve mejor que todo lo que tengas. Lo veo mejor a él que a vos. Es impresionante, sí. Realmente se ve muy, pero muy bien. Fabri, buenas tardes para nosotros. ¿Qué te pasa cuando escuchás el compilado ese? ¿Estás muy habituado, muy acostumbrado a momentos épicos tuyos del básquet? ¿Metiditos? ¿No te sacan de eje ni un poco? Sí, sí, me agarro. Primero, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, Fabri. Lo estoy escuchando, estaba escuchándolos y viendo ahí un poco de lo que estaban hablando, de la selección, de todos estos dilemas, debates y todo el folclore que le metemos. Muy bien, estaba picante el programa. Se pone, ¿no? Se pone, se va poniendo un poco picante. Y a veces se trata de ejemplificar con ustedes, ¿no? Con lo que hizo. El básquet cuando gana, ¿no? Sobre todo. Cuando gana es un ejemplo para el rugby. El rugby es un ejemplo para el voley. Siempre. Ustedes los usaron mucho. Es difícil cuando... Las mochilas son completamente diferentes, ¿no? La selección de fútbol, y siempre lo digo, es como que a todos le dan el Titanic y un par de barcos más. Y le dicen, bueno, muchachos corren con esto. Y es difícil comparar también, ¿viste? Esa presión que tienen y por eso hay que tener el ojo bien afinado para poder opinar y decir que como si no quisieran ganar muchas veces pasa, ¿no? O sea, opina como que no tuvieran ganas que no quisieran salir campeón del mundo y son los primeros, ¿no? No hay duda que ellos son los primeros que quieren lograr eso. Es raro, es raro porque la irracionalidad del hincha lleva a tratar de... Igual es obvio que el hincha no va a razonar y decir, obvio que él quería meterlo y el Roy se quiere matar, es el principal perjudicado. Va a pensar, hijo de puta, ladrón, te robaste. Pero el mundo de la competencia, sí, sí, diga, diga. Exacto, pero en el paquete viene todo, ¿no? Viene la popularidad, vienen los pagos, vienen los sponsors, hay jugadores que rinden mucho más en presión y hay otro que no les va tan bien. No quiere decir que no les guste la presión, pero eso también es algo que marca y por eso hay mega estrella que cobra millones, vos lo decís. Lebrón, 36 años y es un... se dedica literalmente 700 días en un año, el doble de tiempo que cualquier persona, a estar en forma. Y eso es lo que voy a decir justo, es lo que tiene que ver con la competencia, que es el tema que hoy quería plantear un poquito y ver a dónde me llevaban. Porque yo generalmente planteo un tema y ustedes comienzan, como tienen unas cabezas... Se lo hacemos mierda. Sí, 360. Ya tengo mil preguntas. Sí, sí, ya está bien, ya está bien. Pero voy a comenzar con algo bien chiquito para que entiendan un poco mis comienzos. Cuando estaba en sexto grado en la primaria, un día le digo a mi viejo, le digo, mirá, yo quiero trabajar. ¿Cómo? Quiero trabajar. Yo quiero trabajar, no quiero depender de vos. Sexto grado, tenía 10 años, 9 años. Y comencé a laburar en un supermercado. El supermercado, pasé del lampazo, gondolero, gondolero en una época de hiperinflación que es muy gracioso porque vos tenías que ticar y sacar el ticket y metértelo en el bolsillo porque si encontraban una lata con el precio anterior, te la cobraron y te la descontaban a vos. Ah, fue, bravísimo. Fue un remarcador. Tremendo. Fue, claro, remarcador con la ticadora, la rompo con la ticadora, puedo pegar tiques en cualquier lado. Después limpiar carnicería, verdulero también, fiambre. Bueno, hice un poco de todo después en el depósito. Pero antes de llegar a eso, que entraba a las 3 de la tarde y me volvía a las 9 de la noche a mi casa, 9 de la noche y media, pasaba, había una máquina arcade de un juego que se llamaba Riggers. No sé si alguno lo ha jugado. Sí, claro. Un casito, hay 27 niveles que tiro un escudo. Ese juego yo pasaba, sabía que en 40 minutos lo terminaba haciendo todas las cosas para terminar. Llegaba a las 2, que abría la sala, jugaba una ficha, dejaba el récord. Pero a las 9 cuando salía, pasaba de nuevo, miraba. Si me habían pasado el récord, lo pasaba y después volvía a mi casa. Para que entiendan un poco lo que es la competencia de estar en ese virus, el atleta comienza a tener un virus que cree que todo puede ser. Y yo, me voy a subir, bueno, voy 27, 28 de diciembre a Mendoza, subo la Concagua y bajo. Y me dicen, ¿cómo la Concagua? La Concagua son 15, 20 días, dos días. No, no, pero yo subo y bajo. Entonces, comenzás a entrar en esa locura de que todo lo podés hacer. Y cuando comenzás a analizar después todo lo que me pasó otra vez, es eso, ¿no? Con ese simple ejemplo le digo, bueno, de ahí viene la competencia. Imagínense que estuve un año, todos los días, le ponía una ficha, jugaba. Y muchas veces lo que me hacían por ahí, que está la viveza argentina, vamos al folclore. Desenchufaba la máquina. Entonces, yo por eso pasaba las 9 de la noche y lo hacía el récord de nuevo. Yo tengo una pregunta ahí, Fabrico, en eso que decís. Cuando alguien te superaba el récord, ¿la competencia era con ese enemigo invisible que te había ganado o era también con vos mismo? También para entender la personalidad. Si es una cosa de superarte a vos todo el tiempo también. Sí, y superarte eso comienza cuando comenzás a tener los logros o éxitos o llegás a una meta. A los 16, 17, cuando comencé, ya en el secundario comencé a estudiar inglés para, si tenía la chance en la NBA, que fuera la chance legítima, ¿no? Y si era un perro, era un perro. Che, no podés jugar a Fabricio en la NBA, sos un perro, listo. Pero no quedara afuera porque no entendía lo que me iban a decir en inglés. Eso es culpa mía. Pero, Fabri, perdón. Y la competencia... Me acuerdo de un video de Pichicampana estudiando con cassettes y auriculares en la foto del Reista del Grafic. Y pensemos que para Fabri adolescente, la NBA no era algo tan cercano como hoy un adolescente juega al básquet. No había antecedentes. Y piensa en Manu, en Facu Campasso, en Fabricio y en tantos más. Claro, es la época del Pichicampana en New Jersey Nets. Ahora, Fabri, te quiero preguntar, un cacho antes de ir a jugar ese juego, ¿vos creés que la competencia es como innata? ¿Viene desde el día que naciste? ¿O la adquirís, no sé, porque tu viejo en algún momento te impregna la competencia o algún adulto? No sé qué sentís con eso. ¿Eras hijo menor? No, era el mayor, así que la culpa viste el mayor siempre. Pero también eso te hace que tengas disciplina, la familia, viste, un poco de Tana, mamá, mamá de casa. Pero siempre tratar, creo que la competencia hace que vos quieras superarte. Después viene todo, si ganás, si perdés, que esto, que no lo... Es superarte todos los días. Y para mí era la clave tratar de superarme y puse un objetivo de muy chico en el viaje de Bariloche. Imagínate, ¿se recuerdan ese lugar que te llegaban? Te decían, acá se saca la foto donde hacen la propaganda del chocolate, de la vaca lila y todo esto. Ahí nos graban un video y yo digo un saludo para todos en la NBA, nos vemos pronto. ¿Qué? Era lo que todo el día yo cansé a todos mis amigos que iba a ir a la NBA, iba a ir a la NBA, iba a ir a la NBA. Y por eso comencé con inglés todos los días de entrenamiento. Y todos los días eso de mirarte al espejo, de decir, voy a hacer NBA, lo hice hasta que llegué a la NBA. Ahora, incluso, tanta era la competencia que me ponía, que no usé nunca medias de la NBA hasta que llegué. Viste que tienen el loguito, que son las medias recopadas. Hasta te preocupaste por desearla. Es tremendo, tremendo. Yo recuerdo algo de... No las usé nunca hasta que llegué. En tu época de Atenas creo que era que cobrabas 500 pesos, que era el 1 a 1 todavía. Y gastabas creo que, no sé si 500 en una dieta o en vitaminas. ¿Era una cosa así? Sí, sí, sí. Y también gastaba todo en vitaminas, porque yo que llegué de las varillas pesaba 90 kilos, mojado y con la llave en el bolsillo. Que para alguien de 2 metros 6 es nada. Son dos clementes también. Y tener que defender siempre a pibos mis posiciones. Eran todos jugadores de 115, 120 kilos. Entonces mi plan era, los primeros 6 meses comencé a estudiar. Fui dos clases a contador público. Y después me pase a otro que era management en ese momento. Y al sexto mes me llama a la liga. Me dice, ya habíamos salido campeón juvenil. Me elige mejor juvenil. Paso a la liga. Entonces lo llamo a mi hijo y le digo, che, mira, yo quiero estar 24-7. Entonces eso también fue como tomar esa responsabilidad. La competencia viene mucho con responsabilidad. Después uno aprende a los roles. Entonces uno, no sé, vos me preguntás, chicos, llegaste a San Antonio. Yo llegué a San Antonio y mi pensamiento no fue, le voy a sacar el lugar a Tim Duncan. Dije, no tengo que molestar acá. Y eso es competencia. Es entender el rol que vos tenés que hacer en un equipo. Y cómo de ahí vas al proceso de mejorando. Y fue valoradísimo por Greg Popovich que siempre enaltece esta virtud tuya. De cómo supriste acomodarte a la necesidad de cada momento del partido. Yo quiero saber si se genera algo interno. Bueno, por ahí es más con un médico, ¿no? Dopamina. No sé qué es lo que pasa porque siento que el deportista cuando deja lo que extraña es la competencia justamente. No sé si el estadio lleno. No sé si ganar un título. No sé si los sponsors. Competir. Es como el jugador con la bola en el aire, ¿no? Es esa incertidumbre de salir a competir y tener que ganar algo. Lo que más extraña el ex, lo que sufre cuando deja. Mira, primero es esa sensación. Yo no puedo pasar un día sin transpirar y estar en ejercicio, hacer algo. Y después lo que se extraña muchísimo a medida que va pasando el tiempo es el reparto. Es todo lo que está atrás de escena. Toda la charla previa. Todo el ir a la cancha. Esas dos horas que vos estás ahí esperando, leyendo el scout y decir, bueno, esta noche lo tengo que defender. Todo ese análisis. Después la rutina de la práctica es como que vivís 20 años, que es muchas veces lo que decís. Che, ¿qué hago ahora? No tengo más la competencia, pero también no tenés más la agenda de todos los días, que era lo que te llevaba a tal hora entrenada, a tal hora viajás. Eran año tras año así. Yo no decidía nunca nada si, no sé, 20.000 decisiones en la cancha cuando estabas jugando. Y en tu tiempo libre, pero la agenda te la arma el otro y en los huequitos vos te vas poniendo cosas, pero la agenda está armada. Sí, y después algo que la adrenalina o es la misma energía, la ansiedad de partidos, tengo de competencia de poder decir, final del 2002, la semifinal a la final que terminamos 7, 8 de la noche. Nos fuimos a dormir y jugábamos al otro día de la final de las 3 de la tarde, no dormí. No dormí la noche, así la ansiedad que tenía era como que mi corazón no bajó creo que de 130 pulsaciones hasta el partido, y en el partido no estuve cansado. Así que la parte química del cuerpo, cuando uno realmente puede sobreponerse a todo, es como esta persona, no sé, se le está cayendo algo y levantó un auto. ¿Viste esas historias urbanas que pasan? En el momento límite sacás una fuerza que no tenés. Uno cree que tiene que dormir 8 horas el deportista antes de una final y no sé qué, pero... Es imposible. Vas sin dormir, que nada menos recomendable. Y después, Fabri, después de esa final, que no habías dormido y todo, ¿cuánto dormiste? No, y caí después. Recuerdo el vuelo, no me acuerdo cuándo despegamos, ni cuando aterrizamos vinieron y me despertaron. Así que imagínate, fueron 13 horitas derecho de vuelo. Porque también pasa que no te podés dormir después de una gran competencia, después de una gran tensión. Los jugadores, al margen de los chistes que se pueden hacer, de fútbol los domingos a la noche salían porque terminás el partido. No es que te vas a tu casa a dormir. No, no podés bajar. Hasta las 4 de la mañana no bajás. Ahora, Fabri, ¿qué es lo más parecido a una sensación de competencia, de alta competencia, que viviste después del retiro? Porque vos, un psicólogo medio truchanga, como puedo ser yo, que no soy psicólogo, te diría, la estás buscando la sensación, ¿no? Con todo lo que haces, con todo lo que vivís, con tus inquietudes. Bueno, ¿qué es lo más parecido? Lo más parecido es, a ver, cuando toco con la banda. Lo más parecido de salir de un lugar de comodidad. Yo, así, me voy haciendo músico todos los días, no es que estudié en un conservatorio. Cuando tocamos en Easy Street Records, que era el último tema, imagínate la cara de Urest mía, que cantamos I Am Mine, de Pearl Jam, en Easy Street Records, que tocaron todos ahí. Hay vinilos de Pearl Jam, todo. Y se suma Jeff Amin a tocar. El bajista, ¿no? El bajista de Pearl Jam. Y estamos ahí, y yo digo, por Dios, no cuenten, porque la puedo chamoyar en Argentina cantando en inglés. Capaz que sí. Ahí saben la letra mejor que vos. Y la adrenalina, después me sentí en el aire toda la canción. Toda la canción, incluso lo hicimos pasar de largo, porque tiene una parte que es como un solo que engancha, que tiene un tiempo más. Y nosotros se lo acortamos, lo hicimos bien cuadrado. Y veníamos tocando y le comenzamos, girábamos y le íbamos diciendo, queríamos decir, Jeff, che, la canción tuya te la cambiamos. No, no le habían avisado antes, los New Indians, digo, para que busquen la banda. Sí, así que fue épico, ¿no? Fue épico. Pero esa situación de ir a tocar y tener que exponerte, porque vos podés estar poniendo bloqueos. Viste, cada uno con su rol. Manu si tiene que tirar el triplo, Tindanka si tiene que tirar el gancho con tablero, el tiro con tablero. Entonces, ahora cuando integré la banda, pasé y dije, ¿qué sería lo más incómodo para mí? ¿Hacer solo? No tengo el tiempo para hacer solo. Puedo tocar rítmica. Digo, cantar. Entonces comencé a estudiar canto, comencé a tratar de domesticar esta voz, que es bastante barítono, bien barítono. Entonces, nada, esa es la presión que uno tiene. La montaña, la moto, todo eso es buscar adrenalina, no hay otra respuesta. Ahora, yo pienso, le pregunto a Fabri y a ustedes también, ¿no? Hablar también de lo malo que tiene ser, ¿tiene algo malo ser competitivo? ¿Y cuál es el lado B de la alta competencia? Yo veo que a nivel físico se arruinan, no hay físico más destruido que el del atleta de alto rendimiento. En el otro lado, ¿cuál sería el lado B de la competencia? El lado B es que sos muy mal jugador para tus amigos o para tus hijos, ¿no? Como que no das muchas chances si podés. Le querés ganar a todo, a todos. A todo, a todo. Y bueno, yo un día estaba, o cuando me toca dar el speech, cuando Manu se retira, le digo, bueno, que Manu no te deja ganar, no podés jugar, le jugás al zap o al ping pong. No, es inalienable lo que juega. Sí, pero tiene tanto talento que le sale tan bien que te gana sin hacer el esfuerzo. Así es como, uuuh. Entonces, todo eso lleva a que yo trato de evitar mucho con mis amigos juegos de cartas o juegos, si voy a jugar al básquet, trato de jugar de línea de tres a línea de tres. Porque viene uno y te choca y te pega de atrás y dice, a ver, este qué tan fuerte es. Y es como que yo le quiero pegar un autazo al flaco Traverso en una carrera de karting, ¿entendés? Te lees, te olfatea qué vas a hacer en ese momento. Entonces, en ese lugar es cuando tengo a algunos amigos que van conmigo y me dicen, no, ché, dejalo tranquilo que estás jugando de tres por tres, porque si no nos va a pegar a todos. A ustedes y a nosotros. Y eso es cuando uno prende el chip, ¿no? La competencia te lleva a que vos no tengas el punto. Y no soy bueno jugando en el lado B partidos amistosos. Entonces, la verdad que soy malísimo porque no te digo, ah, esto es una joda. No, no es joda. Yo te quiero ganar. Y el bloqueo, si te tengo que bloquear, te bloqueo. No es que... Sí, sí, sí. Te pone una tapa Fabricio Berto, con quien hablamos desde San Antonio, Texas, hoy de competencia. A mí una cosa que me genera curiosidad, Fabri, es que llegas a la NBA, te adaptás bien en tu grupo y demás. Además, Popovich te manda a la cancha y te toca contra alguien grosso, con experiencia. Y está eso que se conoce como el trash talking, además, que es te habla, te dice cosas, te mete un codazo, te juega a fin. Te basurea, te gana y físicamente te supera. ¿Cómo funciona la cabeza del que compite ante una situación así? Te lo digo porque yo lo pienso, si yo voy a un partido y viene alguien y me basurea alguien con experiencia, me achico. No hay forma de que no me achique. ¿Cómo funciona en tu caso? No, la forma para estar, cuando llegué a la NBA, era el lunes, Shaquille O'Neal, el miércoles, Yao Ming, el cuarto día, Rashid Wallace, no sé, Pau Gasol, Mar Gasol, todos los días. Así, yo vivía en desventajas. Lo que pasa es que comenzás a vender, como un actor, no me quiero comparar con ninguno. De primera materia. No, pero tenés que creerte ese personaje un poco. Sí, y tenés que no mostrar debilidad. Si vos entrás rengueando la cancha, te van a atacar toda la noche. Si vos demostrás que estás cansado, entonces vos podés estar muerto en la cancha, pero vos no podés mostrar esa imagen. Y lo primero que, cuando llegué a la NBA, dije, tengo que defender, tengo que defender, porque si no defendés, te atacan y la pasás mal, salís en todos los highlights, y de repente hacer una falta fuerte, poner una línea, marcar la zona. Y eso es lo que me llevó a tener mucha motivación. Puedo nombrar, no sé, Jefferson, No Whisky, todos son jugadores que juegan a otro nivel. No sé, No Whisky en una mala... Es cola, defenderlo a Luis, que lo conozco de los 13, 14 años. Y vos sabés que en una mala noche te mete 25 puntos. Y vos decís, ¿cómo 25? ¿Lo conoces? Sí, y ya entras, él sabía que yo lo iba defendiendo, y decía, tranquilo, tranquilo. Pero lo mismo tratábamos, negocios, entre esos 28 por 14 son business. Vos ahí, la amistad, después nos vamos a comer, todo, y ese es el respeto que uno tiene. Pero prepararte para eso es la clave, de mentalmente creerte. Una vez jugó a la Bryan, un jugador que había jugado en los primeros años en Atenas de Córdoba, me dijo, el problema de la NBA es creerse que sos NBA. Y tenés que creértelo, de ganarte un lugar y de permitirte tener errores también. ¿Y sentiste alivio después de, ya habiendo dejado de jugar, de decir, bueno, no tengo que ficcionar más este personaje, de que soy irrompible, soy una masa? ¿Sentiste algo de alivio? Bueno, en eso es el gran cambio con la música. Es como que de estar acá pasás a todo completamente al otro lado, a girar, porque el otro lado de la música es, las canciones las escribo, componemos con toda la banda, pero las letras son bien. Entonces, todo lo que voy contando, se lo tiene que creer al que le estoy cantando, la idea. Y es completamente lo opuesto a lo que hacía en el básquet. Y en esa manera me genera estar más vulnerable o estar más preparado para sentir y no bloquear cosas. Pueden ver esta charla TED con intermediarios que somos nosotros sobre la competencia a cargo de nuestro orador central, Fabricio Berto, en Spotify, en YouTube. Lo pueden ver después, lo pueden seguir a través de... No, no, lo contrario, lo contrario. De hecho, lo planteaste así, de tiro el tema, abran ustedes. Vos tenías muchas cosas para decir, pero diste lugar a nuestras intervenciones. Gracias, Fabri. Siempre es un placer y la gente puede volver a escucharlo en YouTube y en Spotify. Un tema de Perjam para celebrar tu vínculo con la banda y que tocaste con Chef Amen. Así es. Un abrazo para todos, Quince. ¿Qué tema de Perjam? Perjam, Animal. Perfecto. Así que es un tema que lo escuchaban mucho para motivar antes de entrar al cancho, cuando tenés ese momento. Y si no, cuando se perdía hay que escuchar música, hay que dejar salir un poco esa energía mala. Tiene una contra. Es cortito para hacer pis, vamos a tener que apurarnos. Sí, porque ya está Bebe Conte Pomi que responde el cuestionario en un ratito nada más. Así que, Animal de Perjam, cuando estás contento y cuando perdés, también funciona. Fabricio Berto lo dice desde San Antonio, Texas. ¿Dónde? Acá, en Todo Pasa, por supuesto.